pasando con el crédito en este sector? Claro, en algún momento oímos, ¿no es cierto?, maravillados del crédito para el agro, ¿no es cierto?, de 30 años al 1% de interés, pero cuando nos damos cuenta de que son créditos de 500, 700, 1,200, 3,000 dólares, 4,000 dólares, eso nos solventa, pues, las necesidades de los pequeños y medianos productores. ¿Qué pasa con los que necesitan capital de trabajo? ¿Qué pasa con los que quieren ampliar, ¿no es cierto?, la producción de banano, la producción, por ejemplo, en este caso de Barraganete que se produce en el Carmen? ¿Qué pasa, no es cierto?, con el sector ganadero que también está ahí, que no necesita como capital de trabajo 3,000 dólares, necesita, ¿no es cierto?, 15,000, 20,000, 30,000 dólares, ese tiene que recurrir a la banca privada. ¿Y por qué si le hacen prestar al Estado al 1%? ¿Por qué la banca no puede bajar sus tasas de interés? Así que parte de esa discusión se solventa, si usted quiere, con ese artículo que yo he recuperado en esta iniciativa legal, pero que la discusión debe ir mucho más allá. Si quieren apuntalar seriamente el sector productivo del país, no puede, pues, solamente 3,000 dólares al 1% a 30 años, que la banca privada también se comprometa con el desarrollo nacional. eso es muy necesario, no porque para que la bancaee se retire así, no pueden También es el mismo que en este caso, por lo tanto, la banca delласти del país no